hola qué tal buen día mi nombre es Jorge Méndez González y vamos a continuar con el curso de Moodle para profesores en esta semana vamos a ver vamos a ver la edición del perfil del usuario y para eso pues vamos a entrar a internet vamos a buscar nuestros nuestros plataforma vamos a quitarle aquí ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña este entonces hay que buscar su materia y aquí tengo varias buscan ustedes la materia que ya tienen nada de alta y aquí van a ponerle ustedes editar ajustes bien aquí lo que lo que les sugiero es que por favor no le estén cambiando mucho esto normalmente lo hace el administrador ya nos comentó que si ustedes le cambian pues pueden la plataforma podría tener algunos problemas aquí lo interesante yo quiero que ustedes entiendan es que aquí pueden ustedes estar seleccionando el ciclo escolar que ustedes van a van a van a trabajar pero otra cosa muy importante es aquí a partir de cuando ustedes van a darle alta su curso porque puede empezar en enero en febrero en marzo yo aquí lo tengo en abril vamos a suponer que vamos a empezar en enero de 2020 y terminar el 15 de enero mayo ok vamos a ponerlo en junio ok vamos a ponerlo en junio les digo por favor no le cambien nada otra cosa muy importante de las más importantes es este formato que yo les sugiero que utilicen este que está por default porque aquí les va a dar las semanas las semanas de una forma consecutiva traten de no cambiarlo otra vez y denle guardar y bien entonces que es lo que que es lo que que es lo que pasó que es lo que pasó aquí está desde el 7 de enero hasta junio febrero marzo aquí dice marzo entonces seguramente nosotros no le pusimos el número de semanas por ahí dice el número de semana vamos a ver número de semana a ver si lo ven por ahí mato del curso número de sesiones aquí es donde van a poner por ejemplo si ustedes saben que son más o menos 20 semanas pues son 20 y ahora sí entonces van a aparecer hasta junio desde el primero de enero hasta hasta mayo junio de ahí cuántas 20 sesiones vamos a ver 1 2 3 4 5 que son como 10 bueno ahí falta poner unas secciones más y yo les había dicho que entonces aquí van a ustedes a dar su dar de alta su programa su programa nada más su programa aquí hay que ponerle activa la edición yo voy a voy a eliminar todo todo lo que tengo para que vean cómo se hizo ahí está me voy hacia abajo y la borro voy a editar esta le doy hacia abajo y la borro estas ya las tenía por eso por eso por eso aparecen entonces pero no hay ningún problema la selecciono le digo guardar cambios y ya por último voy a eliminar esta y ya por último voy a eliminar esta ahí está entonces guardar cambios entonces aquí la idea es de que ustedes den de alta su programa analítico y lo pueden dar de alta este todo incluso vamos a poner desde arriba control c nos vamos acá nosotros y aquí donde dice general le vamos a poner nosotros editar sección y con un copiar y pegar pues va a ser el título de su programa analítico vamos a suponer que ustedes en la primera semana del primero de enero si de enero usted va a dar usted va a dar todo este tema y pues entonces lo copia y luego le dice aquí editar y lo pega y le pone guardar vamos a suponer que en la semana 2 usted va a dar de alta que en la semana 2 usted va a dar esto esto voy a quitar mi grita que usted va a dar de alta esto ahí se lo pone y guardar y vamos a suponer que en la semana 3 usted va a continuar con esa unidad y entonces pues lo copia y lo pega y así es sucesivamente para cada uno de esos guardar entonces esto es importante porque de aquí va a tener usted toda la programación de de su de su temario de su programa analítico le tome en cuenta este este icono que está aquí ese icono ese icono le va a servir para poder mover entonces ya vio como lo estoy moviendo pero pero bueno pero bueno si usted es muy organizado puede ponerlo así y si no pues puede poner todo el programa analítico desde arriba incluso si usted lo pone desde acá tampoco no pasa nada perdón lo voy a pegar aquí le dice editar aquí le dice editar y aquí le pega todo no pasa absolutamente nada y nada más para que los chicos vean como como quedó su programa analítico como está aquí va a aparecer sin sin fecha y si usted lo quisiera por fecha pues aquí lo va a poner entonces tiene esas dos opciones y bien pues con eso terminamos este video obviamente si usted es muy le digo si es muy organizado pues va a tener hasta la última fecha su última temática que quizás sea esta ok entonces por hoy concluyo con este video